Yo, yo, aquí están los tres mejores de este género, el maleante de Big Clan, Sony Production y el DJ Michael Sony Pues tú sabes, la Bernal, dejen la pichadera, aquí estamos los cuatro, Sony Production, ya tú sabes, dale perreta Mami, tú quieres perreta, mami, tú quieres perreta Mami, tú quieres perreta, mami, tú quieres perreta Mami, tú dame perreta, que te canten de perreta, le di con él y no pasa nada Esta noche en el timón, todos pa' la discoteca Perreta, a poco perreta, dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, mami, perreta Esta noche en el timón, todos pa' la discoteca Perreta, a poco perreta, dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, Sony perreta Y así que quieres perreta, vamos a darle perreta, te le vuelves la lenta Pa' que esto se sienta, que toquí se revienta Así que vuelta a mi tientra De esta casa de perreta, le di con él y no pasa nada Dale toqueta, muérete y aprieta Llegaron los tabocos que revientan la faceta La chica quiere que le estén más perreta Y yo con mi gorillo, voy a activarle la lenta Esta noche en el timón, todos pa' la discoteca Perreta, a poco perreta Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, papi, perreta Esta noche en el timón, todos pa' la discoteca Perreta, a poco perreta Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, Sony perreta Dale con la lenta, mueve la paleta Esto te queda de chula, así que toquí entra Vamos a pelearnos, que la noche está violenta Llegaron los chamacos, nena, y que esto se sienta Gente morena pa' que goce y sacude No nos conoces, te sacamos los culés Gente andure, no te apures En la disco está sonando ya los perreta Mami, tú quieres 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 perreta Te sacaste de perreta, le di con él y no pasa na' Mami, tú quieres perreta Papito, dame perreta Ay, papi, dame perreta Métele, métele, bien duro A ti los bombinos te pegan a muro Dale que estas huellas esta noche es lo oscuro Así que vamos, métele, métele, bien duro Métele, duro, métele, fuerte Llegaron los chamacos pa' poner estos rebetes Entramos ahí pa' que tú veas que te sientes Así que vamos, métele, duro, métele, fuerte Esta noche en el timón todos pa' la discoteca Perreta, vamos perreta Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, papi, perreta Esta noche en el timón todos pa' la discoteca Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, Sony, perreta Yo te lo dije, que esto no iba a parar Esto es Sony Production Los más que producen es los más que roncan Oíde, ja, ja, ja Y pa' todos los que tiraron Ustedes están en watch con toro viejo Arrepentidos, arrepentidos Oíde, arrepentidos Esta noche en el timón todos pa' la discoteca Perreta, hago más perreta Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, mami, perreta Esta noche en el timón todos pa' la discoteca Dime que tú quieres, mami, no te pongas inquieta Ay, perreta, Sony, perreta Mami, tú quieres perreta Le vi con él y no pasa nada